...transplantármelo, ¿eh? ¡Dios! ¡Oh, Dios! Cinco meses, mi amigo, éxitos. Confirmo, yo me gané un viaje a Miami todo pagado, tres días y dos noches, gente. ¡Ay, concha de tu madre! ¡Ay! ¡En qué momento de... ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué momento mandaron esa notificación? ¿Qué pasa? Estoy confundido. Sí me asusté, huevo. Staryuki, gracias por tu 666666. Pero fue camuflado eso, ¿eh? Así sí me asusto, ¿eh? Si se camufla, yo me asusto. Me gritó en la oreja. Sí, es Staryuki de AliExpress, está acá. ¡Ah, no! No, este Staryuki es la que le robó el usuario a Staryuki, pues. Porque Staryuki es con dos Us. Le pasó lo mismo que a mí, seguramente. ¿Verdad? ¿O es con dos Is? No. ¿Es con dos As? Es con dos Us, ¿verdad? ¿O no? Ni idea, la verdad. Es con dos Us, claro. Staryuki. Y este es con una U. Este con Chazumar el As la ha quitado. ¿O es con Y? Ah, ¿es con Y o no? Ah, no tengo ni idea, ya. Es con Y, ¿no? ¿Es con Y latina? No, es con Y. Staryuki, creo.